Amigos, esto ya se los había ticereado y muchas personas me dijeron, sí, queremos verlo, sí, queremos escuchar ese anecdotario de los vampiros energéticos. ¿Qué son los vampiros energéticos? Comencemos por eso. Son aquellas personas, que es un término que de repente se empezó a popularizar, y son aquellas personas que se alimentan de tu energía. En lugar de que existe esta criatura mitológica de que chupa sangre, es una criatura de la actualidad que chupa energía. ¿Cómo chupan energía a estos vampiros energéticos? De diferentes formas, pero cuando yo lo he mencionado y que me quedó como todavía más claro y que fue así como un golpe a la conciencia, fue cuando lo vi ilustrado en una serie de comedia. Una serie de comedia que se llama What We Do in the Shadow, que trata de, la historia es como un falso documental de comedia, donde viven, son roomies, unos vampiros, unos vampiros que han vivido desde hace siglos, pero también se combinaban, por ejemplo, con un vampiro que es de la vida moderna, que no chupa sangre, sino chupa energía. Pues está muy cagado, porque combinan esa parte de la comedia y esos clichés de lo que se pensaba y de lo que se piensa de los vampiros, con los conceptos modernos del vampiro energético, que pues que vive de día, que no le afecta la luz, y que va y se dedica a absorber energías de formas bastante peculiares y bastante normales, que son esos que vemos en el día a día, todo el tiempo. Personas que se dedican a quitarte la energía de formas tan variadas como platicarte sus problemas, como ir y contarte cosas totalmente inútiles y sin sentido. Un chico de cosas que son como muy comunes, pero que ya después, o sea, cuando yo lo vi reflejado en esa serie dije, no mami, sí es cierto, wey. Y justo en esos días estaba viviendo una como crisis energética, producto de que las cosas no se estaban dando y de que tenía gente a mi alrededor que me estaba quitando energía y yo le estaba dedicando más tiempo de lo que se supone que tendría que ser y al contrario, o sea, esas personas que se supone que tendrían que hacer equipo conmigo estaban afectándome más de lo que me ayudaban. Y esto sucede en todo tipo de lugares, o sea, te puede pasar con tu familia, te puede pasar con... Si tú eres jefe, pues la gente que trabaja para ti. Si tú eres godín, pues la gente que trabaja a un lado de ti. Y si tú eres... Lo que sea, wey, o sea, si eres como de relaciones públicas o si vendes algo, entonces llega la gente también a que la atiendas y te roba la energía. Ay, o sea, nadie está ajeno a que le pase eso. Que conozca a esos vampiros energéticos, porque los vampiros energéticos también son súper democráticos. Y no importa quién seas, pues te va a robar la energía. Seguramente ya les vino a la mente alguna cara, alguna cara que hayan conocido. Y yo gracias a esa como pequeña crisis y a esa serie, como que me quedé como más sensible o más atento a esa señal. Por ejemplo, en la serie, el protagonista, uno de los protagonistas es justamente este que te roba la energía a través de pláticas inútiles. Y después conoce una competencia que roba la energía a través de pláticas depresivas, ¿no? Entonces, un güey te platica pura pendejada que nadie le interesa y que no sabes hacia dónde va a llegar. Y la otra les platicaba puras cosas súper tristes y súper cañonas que le están pasando en su vida. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y los otros por buena onda, por no callarla y por ser empáticos con esa persona. Siguen escuchándola mientras empiezan a hacer retidias, ¿no? O el güey que te platica cosas inútiles y también está... ¿Hacia dónde va este güey con todo esto? Y a mí también me están llegando a la mente cosas, este... Cosas, este... chistosas en ese sentido. Hubo un día que me invitaron el Staka y Videgaray a su programa. Saben que me llevo muy bien con ellos. El punto es que estábamos como ya no en el programa, sino como en una reunión. Ahí como que para hacer tiempo en lo que comenzaba otra grabación. Y de repente veo al Staka cagado de risa, güey. Yo todo el día, aunque esté en un lugar, pues trato de estar como atendiendo otras cosas, ¿no? Pues porque me mandan mensajes que mi esposa, que mi niña... Entonces, bueno, estoy acá, ya, ya, me concentro en una cosa, termino lo que urge y entonces le meto a la otra, etc. El punto es que así estaba y de repente veo al Staka cagado de risa, güey. Y digo, ¿qué te pasa, güey? Porque... Ah, no, 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 no te puedo decir, güey. Y ya de repente como que me acerco y ¿qué pasó? Y veo a Eduardo Videgaray con otra cuata que le estaba platicando. No sé qué, güey, pero ya llevaba ahí no sé cuánto tiempo. Media hora, 40 minutos. Y hablaba, y hablaba, y hablaba a esta persona. Y Eduardo así de... Mientras se le estaca cagado de risa y mandándole mensajes de texto a Eduardo. Así de... Ya te agarraron, güey, no sé qué. Y resulta que esta persona estaba como vampira energética, buscando quién no tenía nada que hacer para llegar a platicarle una estupidez a alguien, güey. Y todo el mundo como que le estaba dando la vuelta. Yo no me había fijado en esa dinámica que se había formado en ese lugar. Pero como que se acercaba y como que se hacían a un lado. Y ¡pum! Que cae Eduardo, güey. Y un Chevy Videgaray es tan buen pedo. Porque, a ver, no está llegando esa persona haciendo mala onda, güey. O sea, es parte del colmillo que puede tener alguien. En el mejor de los planes, súper amable a platicar algo totalmente que vale pito, güey. ¿Me explico? Perdón que lo diga, pues lo digo. O sea, es una realidad. Se los estoy diciendo. Yo lo he vivido en carne propia y lo he visto también, ¿no? Y entonces Eduardo está así de... Yo le veía la cara, esto no me lo dijo. Pero yo le veía la cara así como, güey. Déjame tomar un juguito a gusto, cabrón. Un café a gusto. Ok, gracias por la información que no me importa, güey. Porque, pues, es un tema... O sea, ni siquiera era algo como grave, güey, ¿no? Ni siquiera era como que, ay, déjame confesarme contigo. Porque ni siquiera eran amigos, güey. Entonces seguía y seguía y seguía y seguía. Y que este... Estaba cagado de risa. Y yo estaba súper morboso porque justamente estaba viendo esa representación física y en vivo de eso que tenía muy presente. Entonces, güey, dije, no, mami, es que cagado. Y de repente ya llegó conmigo y también quiso chuparme de la energía. Y ya, este, pues, güey. Lo bueno es que ya iba a empezar la grabación. Ay, 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 ya me tengo que ir. Perdón, ay. No, no te preocupes. Ah, no. Fum, vámonos. Güey, eso está cabrón. Y fíjate, ya siendo memoria, yo a ese tipo de personas depresivas y conflictivas, yo creo que sí soy como muy sensible a ello. Y siempre he tratado de no clavarme con eso, güey. De tratar de alejarme de, güey, o sea, está bien, güey. ¿Por qué? ¿Por qué es sencilla razón? Porque cada quien tiene sus pedos, güey, ¿no? Obviamente tú decides con quién haces una excepción. Con tu mejor amigo, con tu familia, ¿no? Bueno, todo el mundo tenemos problemas y no quiero decir que, pues, este, todo sea inútil y que te ensimismes y no te importen los demás. Pero si de repente estar invirtiéndole tanto tiempo de tu vida a eso, pues, no está chido, ¿no? Porque, pues, cada quien tiene que estar resolviendo sus cosas y, finalmente, pues, bueno, cada quien es libre de decidir cómo lleva su vida. Yo, por ejemplo, he decidido no estar compartiendo mis pedos con alguien más porque, pues, no te van a ayudar, güey, ¿no? Digo, esto sería como para otra plática porque hay veces que si realmente te va a ayudar alguien, pues, vas con esa persona que, este, necesitas algo de esa gente. Un consejo, un contacto, una, lo que sea, ¿no? Algo más específico, pero de repente llegan, seguramente te ha pasado, llegan y te platican una cosa que dicen, pues, ¿yo qué hago, güey, no? ¿Te acuerdas cuando platiqué lo de los mails, así que, ay, yo tengo un, le tengo una canción a Yuri, que no sé qué, el otro día me topó una persona de estas en vivo. Me dio la referencia de uno de mis compas, una persona random en una plaza comercial. Llega, ¿me puedo tomar una foto? Claro, con gusto, güey, sí. Oye, yo soy músico, compositor, y le hice una canción a... Yo pensé que me iba a decir que me la hizo a mí, ¿no? Ay, oye, muchas gracias. O sea, no tienen por qué hacérmela. Nada más que me sorprendió eso, ¿no? Que me da como todo su currículum y me termina diciendo, le hice una canción a Platanito. Le dije Platanito para decir un nombre, ¿no? Y yo así de... Ah, ah, ok, qué chido. Oye, y se la mandé y pues no me ha dicho nada. Ok, y yo así. Debilitándome, ¿verdad? Entonces, pues, es que yo quiero que la vea, que no sé, pues, ¿cómo le hace? Pues, no sé, insístele, pues, si no te contestas por alguna razón. Pero, y así, oye, un hombre. Pues, soy de servicio al cliente de Juanito Pérez. ¿Qué te digo, hermano? Y si le escribiste por qué me dices a mí, o sea, ahora yo tengo que lidiar con la falta de atención de alguno de mis amigos. Y entonces así, ya nada más puse una cara así de... Bueno, o sea, nunca lo mandé a la chingada. Vuelvo a lo mismo. Porque son personas súper amables y que te empiezan a platicar cosas que no te corresponden. Te enredan y te dicen y te empiezan a platicar y estás así de... ¿Cuál es el punto, hermano? O sea, si a mí llegan y cosas tan banales como que alguien en el cine o en una premia se acerca y me dice... Oye, ¿tú qué opinas? ¿Quién eres? ¿Crees que sean los próximos vengadores? Ah, ve la diferencia. Me está preguntando mi opinión para que existe un diálogo. No es un monólogo. Alguien llega y te empieza a platicar cosas sin sentido y no le interesa lo que tengas que decir tú. Solamente hablan y hablan, pues vale madre. Llega un cuate, chavillo, o sea, uno de esos que me dejó así marcado por la naturalidad con la que se acercó y me platicó. Porque habían varios que estaban ahí para lo mismo, para una premiere que había organizado. Y empieza a preguntarme cosas que no me recuerdo exactamente la pregunta, pero ahora... Oye, ¿qué opinas de los nuevos vengadores? ¿Quién crees que llegue? Ay, no sé, güey, yo creo que podría estar Doctor Strange y ahora sí podría estar Namor y tal vez si llegan los X-Men. ¿Cómo, güey? Sí, porque entonces también... Y entonces haces un diálogo, güey. Y es una plática. Y esa persona no la conocía. Creo que fue la única vez que la vi en mi vida. Pero la diferencia es que él llega a platicar conmigo. No a... ¿Quieres un monólogo? Ahí te va, güey. Y me empieza a decir todas las cosas estas que lo estoy comentando. Entonces es como... Ahí la diferencia entre que te acerques random a platicar algo o a robarte la energía de alguien. Si hablas sin cesar, sin parar, sin sentido, estás robando la energía porque no te interesa lo que tenga que decir la otra persona. No le estás planteando una pregunta, no estás planteando nada. Ahí te das cuenta. El clásico que siempre tiene un pretexto para cagarla en el trabajo. Y se los digo, a todos los niveles, desde que yo estaba haciendo prácticas profesionales hasta que más o menos estaba ya en la nómina de una empresa hasta la actualidad. Pues siempre hay el cuate que te dice... Y ya ni me di así de cien, güey, en una productora. Siempre llegaba tarde, güey. Siempre llegaba tarde. Y entonces llegaba... También ese es un rollo de pasivo agresivo. También es parte de... Todos llegan a la misma hora. Todos llegan... Tienes una hora de entrada, ¿no? Todos llegábamos bien, menos esa persona. Y entonces siempre llegaba con un pretexto y te soltaba todo en choro. Y decías... Ay, güey. Oye, pues qué mala suerte. Y al siguiente día otra vez. O a la siguiente semana otra vez y otra vez. Ya de plano a este güey les decían... ¿Qué pasó, güey? Contestaba. Ay, ya ni me digas. Ya ni me regañes. Otro. Otro que nos llegaba tarde. ¿Te acuerdas un cuate que llegaba tarde todos los días y que lo asaltaban? Y que luego le tocó que se madrearan en el metro. Y que luego llegaba con sus jetas así de... Me sentí mal toda la noche. Ya, pero así, güey. O sea, tú... O es el güey con peor suerte del mundo o hay un pedo ahí. Y entonces yo no sé si te platicaba más cosas a ti. Pero nada, me empezaba a decir... Oh, es que... Es que me dio vómito y empecé. No, es que yo llegué y el metro se empiezan a jalonear. Y yo así de... ¿A qué me platicas todas estas pendejadas, güey? Llegaste tarde otra vez, güey. Está cabrón, ¿no? Y llegaba y te robaba energía y energía y energía. Y luego muchas veces sucede eso, ¿no? Que a veces ellos no lo hacen a prop... Bueno, no sé si lo hacen a propósito. ¿Tú qué crees? ¿Ustedes qué crees? No hacen a propósito. No se dan cuenta, ¿verdad? Pero es su modo super Andy, ¿no? El otro... La otra persona esta que la cagaba, se desaparecía. Y después te platicaba así un chorote de lo que le había sucedido en su vida amorosa o personal. Y entonces... Güey, en la fiesta, cabrón. Lo que estabas platicando el otro día... Güey, estábamos... O sea, porque sucede en todas partes. Eso estuvo muy cabrón. O sea, pero lo tengo muy presente y por eso yo lo voy traduciendo así. Estamos en un lugar todos echando desmadre una chela, güey. Así, random, güey. O sea, no era un antro. No era como... Güey, era como... Güey, vamos a pasarnos la bien a cagarnos de risa un ratito y platicar pendejadas. De la nada le habla una mujer, su novia en ese momento. Que a todo el mundo le habíamos dicho que estaba de la chinga. Pero, güey, parece ser que de repente te vuelves como adictivo. A ver, la droga, pues, la hace mal. Pero, pues, la gente es adicta a la droga, ¿no? Entonces, pues, de repente, cuando estás metido en ese pinche ciclo, pues, no te das cuenta lo que te hace daño y sigues consumiéndolo. Incluido las relaciones tóxicas. Entonces, le habla la morra a la mitad de la peda. O sea, de la cheleada. Y de repente, nosotros, pues, cagados de risa. Y ese güey, primera, se queda, o sea, todos estamos con una distancia de metro y medio, ¿no? O sea, juntos, así como estamos ahorita. Y el güey le contesta en medio de todos nosotros. En lugar de irse a un pasillo, al baño, afuera. No, sí, no sé qué. Y nosotros, ja, 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 no sé qué. No, sí, aquí están, no sé qué. ¿Y quién sabe qué pendejada dijimos alguno? Estaba Manu, estaba George. ¿Alguien dijo una pendejada? Dijo que la dejara más tiempo que... Ah, sí, porque empezó como, pues, como en este rollo de tóxico. Empezó a chingarlo de que qué estaba haciendo, despierto es ahora, o no sé, güey, ¿no? Y entonces Manu dice, ya, dale chance, dale otros cinco minutos. Déjalo que conviva con nosotros. Y de repente cuelga, imputadísimo, y empieza a chupar, güey. No, no, mami. Y de todos estar contentos, empieza... Es que, ¿por qué le dices eso? ¿Por qué no...? Y así, todos así. Pues no dijo nada, güey. No, no, no dijo ninguna grosería. No fue... No, no. Estamos todos echando relajo. Y todo, obviamente, todo el mundo estaba cagado de risa. No habíamos dicho ninguna cosa ofensiva y todo. Y seguía, pero clavadísimo, güey. Y nosotros escuchando, no, no manches, es que lo va a tamar a mal. Y no, mira, ya me mandó... Y todos así, güey. Y seguía quejándose acerca de la caja de la novia tóxica, que ya parecían novia de todos nosotros. De que todos nos lo habían hecho de pedo. Ustedes, este, no saben por lo que ha pasado. Y nosotros así, ¿qué quieres, güey? Grábale una disculpa. No, 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 no. Bájale a tu pedo, cabrón. No, no, ni... Imagínate, cabrón. Tenemos que tener ese video. Ah, te lo tengo yo, güey. ¿Eso lo grabaste? Sí, güey, a huevos. Vamos a cortar, vamos a poner a Manu. Es que, ¿por qué me dices cosas en ti? Ya lo voy a pelear, no man, güey. Dile, no te quería faltar respeto, nada más quería convivir con tu amigo. No, 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 no quería platicar con tu niño junto, güey. No se lo va a prender. Y así, y este güey... A Manu le estaban robando la energía. Ve la jeta de Manu, güey. Así de... Güey, enojante, enojante porque salió... Yo no soy actor, güey. Lo hacía repetir una y otra vez. Buenas noches. Corte, corte, corte. No tienes que decir buenas noches. No iba buenas noches. Sí, no, el otro güey ha imputado, güey. Y entonces lo decíamos, güey, ya. No, a ver, dile. A ver, te quiero pedir una disculpa, no me... Fue mi intención ofenderte. Solamente queremos convivir. Dile, Dios, tú lo produzcas. Disculpo. Corte, tres. Cinco, cuatro, tres. Action, lo siento. ¡Pendejo, no estoy haciendo bien! Y repete, o sea, nosotros ya decimos, ya va a terminar. No, 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 otra vez, güey. Es que, es que no te van a creer, güey. No lo dices en serio. ¡No mames! ¿Y a qué? Voy a decir que es el borracho. No sé qué falta de respeto si es borracho una disculpa. Gracias, güey, sí, sí. Nosotros con la mejor actitud jodona, echando desmadre. El otro güey estresado, robándole la energía. ¿Cómo vas a ver que está actuando si nunca ha tratado con él? Y no es actor, güey. Yo sí estaba cagado de risa. Yo ya llegó un momento en que también me empezó a observar la mía de desesperación de, güey, ya, cabrón, no mames. Cambia el chip. Estamos echando una pinche cerveza y le haces que le pidas disculpa a este güey que ni la conoce y que todos sabemos que es una tóxica, cabrón. Y tú, no mames. Discúlpeme. Estoy tomando. Estoy con mis amigos. ¿Por qué no, pendejo? Me desespero otra vez. Así pasa con los vampiros energéticos. Tengo otro amigo. Es súper buen pedo, súper lindo, güey. Pero si estamos en una reunión y somos, no sé, cinco, diez personas, los que sean, empieza a platicar y no para. Y te empieza a platicar una serie de cosas totalmente inútiles. O sea, datos inútiles. Es como si te dijera, hola, qué bonito tu Deadpool. Sí, está bonito, pero no mames. Lo que me costó conseguir una luneta, sí. ¿Por qué? Porque estaba en Nueva York. Yo para eso, para llegar a Nueva York, pues yo tuve que hablar muchas cosas. Y entonces, ya que agarré mi vuelo, dije, cuántas cosas tengo que hacer. Más o menos las dividí en tantos días. Y entonces dije, ok, tal día puedo estar descansando, tal día puedo estar turisteando, y tal día pues ya me lo dedico a hacer una compra. Entonces, pues llegué, ya sabes, el frío cabrón. Y entonces, yo dije, pues bueno, yo me he llevado un suéter. Según yo, ya lo había hecho. Entonces dije, bueno, vamos a morir de frío, no voy a poder avanzar en ninguna sola calle. Entonces busqué en internet donde había buena chamarra, para colmo, no tenía el roaming activado. Entonces tuve que buscar otro lugar donde había internet. Y ya que encontré, ya le pongo, chamarras a gusto, cosas así que no estuvieran tan caras, ¿no? Con buen precio, ¿no? Un outlet o algo así. Pero allá sí hay diferencia entre los outlets y las cosas de marca. ¿Los outlets pueden encontrar la misma marca? Así, güey, qué chingados tiene que ver con lo que te dije de Deadpool, cabrón. ¿Te fijaste qué lindo estoy platicando las cosas? Le estoy platicando súper lindo. Si alguien más quiere opinar, si alguien más quiere platicar, si alguien más quiere convivir, si alguien... No deja que nadie hable. Y muchas veces no lo hacen por culeros. No se dan cuenta. Supongamos que llega el momento que dice, y entonces ya vi el Deadpool y ya lo compré. No, no, no. O sea, sí, 20 minutos, ¿no? Bueno, ok, oigan, este... ¿Y qué? ¿A dónde vamos a ir a comer mañana, no? Este... Ah, bueno, pues tal cosa... Y entonces tú nada más... Me he fijado, güey. Tú nada más estás viendo la cara de la persona esta que ya se cayó cuando terminó de hablar y entonces está así... Como... Como perrito viendo un bistec y esperando a que le suelten la correr. Y cuando alguien ya se calla, lo peor, güey, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con la comida. Oigan, les platiqué cuando, este... Fui al estadio de tal lugar. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, no, ahí les va. Estaba... Uta, güey, no... No... También en esos mismos días, este... Clásico, ¿no? Güey, que no te paga. ¿Cuántos tienen pagos retrasados en la vida? ¿Cuántos de ustedes? Todo el mundo. O sea, no sucede nada más a nivel producción. Producción siguiendo, güey, al carpintero, al abogado, al publicista, a quien sea. Y entonces te empiezan a platicar todos sus pedos. Todas las cosas por las cuales no te pagan. Y aquí es el punto. Que te empiezan a dar todos los argumentos. Que le pasan a todo el mundo. Que te empiezan a decir... Así de sencillo. Ayúdenme a hacer este ejercicio. ¿Quién tiene un familiar enfermo? Todos. ¿Quién quisiera más dinero? ¿A quién no le afecta no tener tal o cual cosa? ¿Quién no tiene necesidad? ¿Quién no tiene un familiar que necesita otra cosa? ¿Quién no debe algo en la tarjeta? ¿Quién no debe la renta? ¿Quién no necesita comer? Para comer necesitas comprar. Y para comer necesitas dinero. Todos esos argumentos, muchas personas te las dan para no pagar. No, es que no hemos tenido. Porque, fíjate que... Es que no sabes todo lo que he pasado. Me pasó esto y esto y esto. Y así, no mames. Esta persona estaba argumentando que su vida estaba al colapso de que pudiera valer madre. Porque se lo imaginaba, ¿no? Pudiera valer madre. O sea, todos podemos valer madre en cualquier segundo. Y hasta se lo dije, güey, o sea, ya déjate de clavar, güey. Y todas las cosas que me estás diciendo, pues, están pinches. Y ya, o sea, llegó un momento en que me decía eso en una llamada. Me lo empezó a decir cada un minuto. ¿Por qué yo me siento mal? ¿Por qué yo me siento mal? ¿Por qué me siento mal? ¿Y por qué he estado muy estresado? ¿Y por qué he estado muy presionado? Cada minuto, güey. Y yo, lo peor, lo peor era que no es como que yo estuviera presionando para que pasaran las cosas ya. Simplemente preguntabas, oye, ¿cuál es el estatus, güey, no? ¿Cómo va el pedo, güey? Yo, gracias a Dios, en ese momento pude más o menos equilibrar las cosas para que los que no habían cobrado esa lana estuvieran cubiertos y ya después yo recuperarla, etc. Ese no es el punto. Vuelvo a lo mismo. Este tipo de cosas, por ejemplo, que yo estaba como estresado de ver cómo la hacía, pues yo las estaba viviendo. Esa persona no sabía. Y todas estas, inclusive, güey. O sea, yo llegó un momento en que me empezó a decir cosas que mis papás, por ejemplo, están sufriendo y a un nivel mucho peor. Hasta que me hartó el que, a ver, esto que me estás diciendo, mi papá lo tiene hace 25 años esa enfermedad. Eso que me estás diciendo que mi mamá tiene un problema cabrón. Bueno, ya se los dije, ya se los compartí en algún otro anecdotario y se los reitero. No voy a ser más explícito en esto porque, pues, no es el caso, ¿no? No me gusta tanto compartir esto porque estamos en otro punto, estamos en otro tema. Pero lo que le estaba diciendo, todas estas cosas que me están pasando a mí en mi vida personal, ¿sabes por qué no las sabes? ¿Tienes idea por qué no las sabes? Pues porque no te las digo. ¿Y sabes por qué no te las digo? Pues porque no debería de interesarte mis problemas personales cuando estamos hablando específicamente de chamba. Porque todo mundo tenemos pedos en la vida y todo mundo tenemos que vivir con ellos día a día. Por eso no te los estoy diciendo. Entonces, no sé de qué forma traté de aterrizarle y decirle, ya no me estés diciendo eso, güey. Por favor, te lo suplico. Tengo un chingo de pedos yo también y no te los estoy echando a ti. Cada vez que esta persona me decía que su situación de la vida era terrible, entonces era chupar energía, chupar energía. Y yo así, no mames, güey. O sea, ¿por qué me está diciendo tantas veces que su vida es difícil y además hasta culpando a otras personas? No solamente está compartiéndome lo suyo, sino culpó a alguien de mi equipo. No, no mames. Ahora resulta que somos, o sea, imagínate, o sea, cuántas personas, cuántos malentendidos vives en el día a día para que por una persona tu vida se colapse. No mames. Yo me topo con mucha gente que no está chida y yo nada más lo que trato, como se los estoy platicando, pues es de alejarme de ella. No porque una persona que me haya hecho hacer un coraje en una llamada o un malentendido, que ya por eso se colapsa mi vida, pues no. El punto es que logré expresarle con toda decencia que por favor no me estuviera mencionando ese tipo de cosas y todas las cosas feas que estaba viviendo porque yo también tengo mis propios problemas y que mejor lo habláramos a nivel más profesional, porque no se trataba aquí de ver quién le hace falta más o quién sufre más o quién tiene más pedos en la vida. Lo que les he platicado acerca de la empatía, de lo que pasó con Xuxo, que se rompe su madre y que todo el mundo chingándolo y diciéndole cosas súper feas, güey, ¿no? Y sacando conclusiones, cuando la gente no sabe qué tipo de salud tiene él o su familia, porque empezaron a decir, pídele a tus amigos, pídele a tu familia, ellos no saben nada, güey. Y no saben, voy a inventar una serie de cosas, de posibilidades que todos nos puede pasar. La gente no sabe si tiene un familiar enfermo, si debe su casa, si pidió un préstamo, si se le juntó un chingo de cosas derivado de todo lo que tiene que resolver. Y bueno, le pasa un accidente y se le ocurre a Xuxo decir, oigan, si alguien me quiere echar la mano, la gente se pone a juzgarlo, cuando no sabe en realidad lo que está pasando. Y le dan mil opciones, mil soluciones para que salga de su problema. Todas esas soluciones con juicios de valor. Dicen, a ver, ¿por qué no haces? Güey, ¿tú qué sabes que no lo hizo? ¿Tú qué sabes que no lo está pasando? ¿Tú quién eres para atreverte a conocer su vida? Nada más porque sube una foto haciendo cara de guapo. No sabes ni siquiera si por dentro alguien tiene una enfermedad, güey. Tiene, no sé qué es Xuxo. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos hemos visto que están así a toda madre y por dentro están no guames? ¿Cuántas personas de repente vemos que están, para nuestros ojos, están poca madre? Y dicen, no mames, ese güey o esa vieja no le falta nada. Y pum, mueren porque tenían una enfermedad silenciosa desde ese año que no le dijeron a nadie. Pues bueno, ahí se combinó un poquito la empatía que debemos de tener en todo momento con los vampiros energéticos. Esa es la diferencia entre saber escuchar y estar esperando a que se calle el otro. No le interesa lo que están diciendo. Porque si sacan de contexto las cosas y decían, ¡Ay, güey! Una cosa es que alguien sea vampiro energético y otra cosa es que seas medio mamón, ¿no? Pues no, güey. O sea, traté de ser lo más explícito, más descriptivo, para que ustedes mismos les llegara a esas personas de su vida. Que muchas de ellas no son culeros, no son culeras, son buen pedo, pero tienen esa característica. Entonces, esos son los vampiros energéticos y esa es mi experiencia con ellos. Y gracias a que ahora tengo el concepto tan en la mente y tan presente, trato de tener dieta de vampiro energético y trato de alejarme de esas personas para que no me roben esa energía. Como se los dije al principio, es válido platicar, es válido tomar un consejo, es válido apoyarte con alguien más, es válido escuchar a las personas. Pero siempre tiene que haber un límite, siempre tienes tú que poner tus propios estándares para saber hasta dónde dejas que una persona entre a tu vida o le dediques tu tiempo y hasta dónde ya se convierte en un abuso. ¿Me explicó? Todo está chido. O sea, cuando eres amable con una persona, hay un límite. Cuando eres abierto con una persona, hay un límite. Cuando eres entregado con una persona, en cualquier sentido, en el trabajo, en el amor, en la amistad, hay un límite y tienes que recibir lo mismo que estás dando. No sé, ustedes tendrán su propio criterio y creo que a pesar de que algunos solamente nos conocemos a través del play, saben a lo que me refiero y saben qué tipo de persona soy. Mi intención es que si te sirve de algo esto para tu vida, personal o profesional, pues que tomes el consejo. Si no, pues bueno. La intención fue esa, por lo menos. Yo soy Alex Motiel, espero que les haya gustado este anecdotario. Tenemos muchísimos, unos que tienen que ver con los videos, otros que no, como este, que es como más a nivel personal, pero todos los hago para ti. El anecdotario del miércoles, ya es una tradición, hay muchísimos. Si quieres dar alguna sugerencia, ya sabes, abajito en los comentarios, le apuntas qué anecdotario te gustaría escuchar y con mucho gusto lo tomamos en cuenta. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Motiel, pasan los chidos. Nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!